Subo esto Ah bueno Por favor no toques el micrófono El micrófono este no lo podes subir No me toques el micrófono No, no, no lo toques Yo soy malísimo, malísimo cantando No se si me escuchaste afuera Yo vivía en mi barrio muy contento Tramilaba, trabajaba sin cesar Era una... Pará Yo vivía en mi barrio muy contento No le acepto a la letra A Bueno Yo vivía ¿Está cantando? En mi casa muy contento Tengo que andar Trabajaba Trabajaba sin cesar Qué desastre Las mañanas y las tardes me agotaban Por la noche Dale Dale No me va a salir Que me pongo nervioso ¿Te sentís bien? No sé qué mierda me pasa, eh Espero acordarme toda la letra Pero un día... ¿Eh? Y ya no quise renunciar No me acuerdo En la casa conocí a 13 locos Ay Me perdí mal Me pide media canción, me parece No Dale Conformate Me decía un tigre No Nunca el techo y la comida han de faltar No, no, no Fue todo distinto a la música Sí, pero no me sale No es que no quiera, no me sale ¿No hay problema con eso? Me va a hacer juicio la gente Me romparon No te rías que no puedo, eh Malísimo cantando, eh Me da mucha vergüenza La que recién la cantaba Más o menos Llega la peor Muy malo Listo Ahí terminó Ah, sí Y para mí es un logro Yo vuelvo a casa Estoy contento de verdad Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Na, na, na No, no, no Na, 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 na Na, na Parecía a Vilma Palma Es donde las minas quedan Claro, porque yo no sé qué pasa